A ustedes que han hecho de la música norteña un himno y un legado a las nuevas generaciones, muchísimas felicidades y les entrego este reconocimiento al grupo Pesado. Estamos con el grupo que vale lo que pesa, Pesado señores. De que estos primeros 31 años de carrera la gente se ha identificado con nuestra música. Es hacer así. ¿A poco perreas?